A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se apiede de mí Que tú tan ingrata que eres Que me te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien ande por él Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en el pensamiento Y me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien ande fue Soy piedra que con el tiempo Te ha de trompezar conmigo no cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien ande fue Y tú tan ingrata que eres